¡Hola Mundo! Bienvenidos de nuevo por aquí por el canal. Hoy os quiero hablar de las ventas que han tenido los vehículos eléctricos, bueno, los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, ¿vale? Y estamos viendo cómo, pues, mes tras mes, año tras año, pues se va subiendo peldaños y cada vez más grandes en la venta de este tipo de vehículos, ¿vale? Y todavía, bueno, con relación a lo que son los vehículos térmicos, pues hay mucha diferencia, pero cada vez se va recortando más, ¿vale? Cada vez el escalón va siendo más pequeño y, bueno, pues va a llegar un momento en que estarán a la par y esperemos que vehículo eléctrico supere ya, pues, al vehículo de combustión, ¿vale? Al térmico. Os doy los datos, pero os voy a mostrar aquí en pantalla, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, pues las ventas que ha habido, ¿vale? Hasta el mes de septiembre de este año, que en total, ¡ay! El total ha sido, pues, de 10.248 vehículos eléctricos, ¿vale? 3.942 híbridos enchufables y esto nos hace, pues, una cifra de 14.190 vehículos vendidos, ¿vale? El año pasado, por estas mismas fechas, pues la cifra que se llevaba era de 13.021 vehículos. Es decir, esto lo que hace es que sea, pues, un incremento del 75%, ¿vale? Es decir, vamos viendo que este año, pues, se está vendiendo mucho más vehículo eléctrico. Como veis, las diferencias, pues, tanto lo que es el eléctrico puro a lo que ya sería el híbrido enchufable, pues, bueno, es grande, ¿vale? Es decir, se vende mucho vehículo eléctrico. Recordemos también, pues, bueno, que todavía nos queda, pues, llegar el plan Bea, ¿vale? Ya no sabía, estaba entre pibe, Bea, tal, pum, pum, como que a verlo hayan de una manera diferente, que esperemos que en algún momento, pues, de lo que queda de año llegue. Estamos ya en octubre, comienzo de octubre. Y, bueno, todavía no tenemos fechas de cuándo se va a iniciar. Y, supuestamente, aquí sería cuando también daría un impulso más grande también a lo que es la venta de vehículo eléctrico. Recordemos también, pues, bueno, que ya lo que es el vehículo térmico, con lo que son los meses anteriores de verano, ¿vale? Pues, ha hecho un incremento muy grande en ventas, por lo que era la entrada del WLTP, ¿vale? El ciclo de homologación WLTP. Y lo que ha hecho es que se disparen las ventas de térmico. Ha llegado septiembre y, lógicamente, han tenido un retroceso de matriculaciones muy grande, ¿vale? Ha sido aproximadamente de un 17% con respecto, pues, al año, el septiembre pasado. Es decir, en agosto se ha vendido mucho, que no es habitual vender mucho, por lo que os he dicho. Y, en septiembre, pues, el térmico ha tenido la caída. Gente, pues, bueno, poco a poco se van aquí vendiendo mucho más vehículo eléctrico. Poco a poco se va dando el pasito, el cambio. Y, bueno, pues, que, por cierto, nos queda por llegar dos vehículos que nos pueden, bueno, hacer que esto se incremente más las ventas. Uno sería el caso de la segunda generación del Zoe, que le estamos esperando ya que aparezcan datos, imágenes, que va a ser una remodelación, pues, completa por dentro, por fuera, batería, todo. Y luego también del Nissan Leaf, que también es líder de ventas, igual que el Zoe, con su segunda generación, que ya ha aparecido, pero con batería de 60 kWh y refrigerada. Detalle importante. Refrigerada, ¿vale? Esto, pues, va a animar también mucho las ventas del vehículo eléctrico. Gente, opiniones. Aquí abajo, en la caja de comentarios, me ponéis vuestras impresiones. Recordad que si os gustan los vídeos, por favor, apiáralos con un gran like, un gran me gusta. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, que os perdéis las cosas y las noticias. Y, mundo, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. ¡Mundo! Nos vemos mañana. ¡Sed buenos! Venga, hasta luego. 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 ¡Gracias!